cuando compramos una orquídea tenemos muchas dudas sobre todo aquellos que empezamos desde cero y vamos al supermercado y compramos una orquídea vamos a y nos con y nos regalan una una phalaenopsis y decimos ay qué bonita que floraciones más bonitas pero ojo es que mi problema es que a mí a mí se me pudren a mí es que se me mueren yo no valgo para para cuidar orquídeas entonces yo desde este vídeo os voy a dar cuatro conceptos básicos que tenéis que saber aquellos que acabáis de compraros una orquídea y no sabéis muy bien qué hacer con ella en primer lugar cuando compréis una orquídea cuando os regalen una orquídea y la llevéis para casa por favor quitarle todo ese plástico que tiene por encima todo ese envoltorio que lo que está haciendo es asfixiando a nuestra planta tenéis que quitar esos lazos y esos plásticos y dejarla así tal cual como la estáis viendo aquí mirad esta esta orquídea estas dos orquídeas son compradas en un vivero estas floraciones son de son de la de la izquierda la amarilla es de un supermercado la derecha es un es de un vivero la pequeñita la mini esta mini phalaenopsis que ya está completando su floración también es de un supermercado y como veis está tal cual podéis meterlas también en un recipiente con unas piedritas bueno eso más adelante vamos a hablar de ello en primer lugar tenéis que visualizar cómo está vuestra planta como veis aquí está por ejemplo tiene unas raíces maravillosas está completamente enraizada completamente y tiene unas hojas muy lindas también y por supuesto tiene una floración que en este caso ya está muy avanzada pero lleva con esta floración unos dos meses que queréis que os comente lo primero pues lo más importante es que una arquídea por supuesto es un ser vivo no podéis ponerla donde está ahora que es por ejemplo como veis aquí que está en el centro del salón este no es el lugar el lugar adecuado en primer lugar colocarle colocarla al lado de una ventana la luz la luz es lo más importante para las orquídeas colocarla en una ventana tiene que dar la luz directa no del sol del mediodía luz directa de la mañana luz directa de la tarde de última hora de la tarde pero no la deis no la pongáis a la plena luz del sol del mediodía otra cosa que al ponerla en la ventana que no toquen sus hojas nunca el cristal porque si es invierno estas hojitas se os pueden si toca el cristal lo que va a hacer es congelarse se va a congelar y se va a estropear y por supuesto tampoco sus hojas sus flores perdón las flores nunca deben estar tocando el cristal siempre tienen que estar a una distancia y si es verano tampoco porque el sol va a reflejar en vuestra ventana y va a hacer un efecto lupa que lo que va a hacer es quemar vuestras orquídeas así que lo más importante la luz el riego llego a casa la riego no esperad un poquito observarla observad el sustrato el sustrato es esta esta corteza que suelen venir en todas las orquídeas observar esto meted el dedito y vez que que si está húmedo dejadla esta orquídea ha sufrido mucho estrés ha venido en camiones ha venido en en unas condiciones en las que no son las adecuadas toda toda pretujada y ahora debe hacerse a vuestros cuidados debe hacerse a vuestros riegos a vuestras fertilizaciones entonces lo primerito dejadla dejadla en ese lugar siempre en el mismo lugar no la mováis siempre a la luz cuando viene de un supermercado normalmente suele estar un poquito reseca entonces bueno podéis regarla la regáis normalmente le echáis un poquito de agua por aquí siempre por el lado por los lados y por supuesto la dejáis que caiga todo el agua la agitáis un poquito ti 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 y las ponéis sobre un platito sobre una superficie nunca la enchar que es por favor nunca enchar que es vuestras orquídeas porque estas maravillosas raícitas se pueden pudrir vale así que por favor no enchar que es la planta mojadla bien eso sí mojadla que este sustrato quede bien 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 mojado pero por favor no la enchar que es y si viene de un vivero normalmente suelen venir bastante húmedas esta por ejemplo es de un vivero y como podéis ver además de que el sustrato no es corteza solo de pino tiene algo como que fuera de tierra y como veis mira veis que tiene aquí como una especie de burbujitas de humedad y estas raíces tampoco tienen muy muy buena pinta entonces yo lo que hago con esta planta es dejarla no la reguéis dejadla dejadla que se acomode que se que se adapte de acuerdo no es tan anormal que vuestras flores no se lleven a término es decir estas floraciones a veces vienen con unos botoncitos sobre todo aquí al final y vemos que se ponen amarillos no pasa nada es que la flor la planta ha estado sometida como os he dicho antes a mucho estrés y entonces esas florecitas alguna puede caer los botoncitos también pueden caer no se preocupen es normal déjenla en ese sitio en ese lugar bien iluminado al lado de la ventana y disfruten la disfruten de su floración luego más adelante ya veremos a ver lo que tenemos que hacer con ella porque ya saben que hay que fertilizar la aunque yo conozco gente que no lo fertiliza y están tan estupendas las flores así que tampoco están tan importante la fertilización lo más importante es la luz una luz directa una perdón una luz muy muy importante y sobre todo el riego el riego que no sea demasiado abundante sobre todo si es en invierno también tienen que chequear cómo es su clima si su clima es muy seco pues yo lo que hago es por las noches sobre todo o por las tardes la pulverizo con un flis flis un poquito lo que son las las hojas nunca las flores porque las flores y se mojan se pueden deteriorar y entonces creo un ambiente de humedad porque estas plantas necesitan humedad pero no encharcamiento el fertilizante si os ha gustado este vídeo ya os hablaré otro día del riego también un poco más extensamente y ya las cuatro cositas que os quiero decir que no debéis hacer nunca cuando llegáis a casa con una flor nueva es no trasplantarla por favor si no viene en condiciones muy malas por favor dejadla con ese sustrato esta corteza de pino esto que veis aquí se llama musgo por favor dejadla y no pasa nada ella debe adaptarse a sus cuidados no la trasplante y no la cambies de recipiente estos recipientes transparentes vienen muy bien porque os permiten ver cómo están las raíces no veis cómo y se ve también si esa planta necesita agua o riego por eso yo también recomiendo estas macetitas de de transparentes no reguéis no reguéis continuamente la planta si queréis pulverizarla un poquito con agua hacedlo pero no la reguéis completamente por supuesto no cortéis sus sus raíces estas raíces que salen por aquí estas raíces que salen por aquí son raíces aéreas por favor no las cortéis estas raíces son importantes para la planta también cogen la humedad y los nutrientes a través de ellas no sólo a través de estas del del recipiente y del envase además es que estas raíces en caso de que la planta sufra algún tema de pudrición estas raíces pueden salvaros la planta yo estoy recuperando una phaleanopsis con las con las raíces totalmente pudridas a través de dos dos raíces como esta así que por favor no las cortéis son importantes también para ella y también muy importante no las cambies de sitio una vez que están en esa ventana ni siquiera las cambies de posición si están en esta posición pues dejadla así porque también se estresan son plantas que se estresan siempre tenéis que ver en qué situación está vuestra planta ahora mismo todos los esfuerzos de estas plantas están en la floración todos sus nutrientes van hacia la floración por eso no veis que estas raíces tengan ningún tipo de crecimiento como puede ser el caso de esta como veis aquí que fijaros qué raíz más espectacular y tiene otras por aquí debajo que están creciendo porque porque esta planta está ahora dedicando todos sus esfuerzos a crear raíces esta planta lleva conmigo muchos años y hace mucho que no florece y ahora pues está viendo está formando estas raíces y está creciendo cuando ella quiera no ves esta puntita verde esto quiere decir que está creciendo cosa que por ejemplo en estas que están en plena floración estas raíces no están activadas así que nada más me despido estos son mis consejos básicos disfrutad de vuestras orquídeas colocadlas en un lugar muy iluminado eso es lo más importante y si os ha gustado este vídeo darle un like suscribiros y si queréis que os siga hablando sobre consejitos sobre las phalaenopsis que en españa la verdad es que son las más habituales pues dejádmelo en vuestros comentarios cualquier duda cualquier pregunta yo os la resuelvo vale un abrazo fuerte cuidaros mucho y hasta pronto